La Navidad, es un vinito, la Navidad, es un romito, la Navidad, es un muertito. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo, les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5 7.38 minutos, buenos días, doña Consuelo. Muy buenos días a nuestros queridísimos compañeros, compañeras, a todos ustedes que están en sintonía con nosotros. Comienzo porque hay muchas cosas, muchas cosas. Pero primero agradecer al VHD su invitación, muchas gracias, muchas gracias. También al Ministro de Obras Públicas, nuestro amigo de línea Ascensión, que hoy vamos a tener un almuerzo con él. Y al Conani, muchísimas gracias al Conani, doña Ligia, que también estaremos con ustedes en el día de hoy en su comida. Muchas gracias a todas las personas que están pensando en nosotros. Mire, importantísimo para la República Dominicana, importantísimo para la República Dominicana. El Caribe de hoy, página 8. El Tribunal Constitucional ordena rechazar amparos en reclamos, documentos de identidad. La Junta Central Electoral planteó que los impetrantes pretenden obtener la nacionalidad dominicana por esa vía expedita. Por lo tanto, y es bueno que esto se oiga en el país entero y en todos los tribunales y todas las ONGs que trabajan en contra de este país. Tribunal Constitucional ordena rechazar amparos en reclamos, documentos de identidad. La Junta Central Electoral planteó que los impetrantes pretenden obtener la nacionalidad dominicana por esa vía expedita. Lea eso en el Caribe de hoy, importantísimo. Empezando por ahí. Bien. Bueno, completando la cuestión de Corea, que ya Julio comenzó dando una explicación sobre lo que está sucediendo en Corea. Vamos un poco más hacia atrás, la guerra de Corea, etc. Ahí está el mapa de Corea con, cuando ustedes ven, el paralelo 38 se llama, dividió las dos Coreas. ¿Yobita está ahí? Hola. Vamos a ver si podemos poner, Yobita, el mapa. Es que Yobita no está ahí, perdón. El mapa del paralelo 38. Bueno. Perdón. Yobita, el mapa del paralelo 38, por favor. Sí, ahí está. Mire la división de Corea del Norte, Corea del Sur. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vino la guerra de Corea, que Estados Unidos participó, Rusia participó. Y ese acuerdo del paralelo 38 lo hicieron entre Estados Unidos y Rusia. Hay que buscar esa historia. Corea del Norte estaba devastada, toda la península. Pero el bombardeo que Estados Unidos le hizo a Corea del Norte, nada más se puede asemejar a lo que ha hecho Israel ahora con Gaza, digo yo. Entonces, subieron los héroes, surgieron los héroes como Kim Il-sung, que fue el gran reconstructor de Corea del Norte, y el que está ahora gobernando a Corea del Norte es nieto de Kim Il-sung. Ese es... El líder supremo, le llaman allá. El líder supremo. Eso es el estado más cerrado de la bolita del mundo. El sistema Huché se llama. Huché. Kim Jong-un, ese es el actual de Corea del Norte, tal y como está diciendo Manuel. Y es algo... Mire, el Partido Comunista Dominicano envió a Corea del Norte, cuando teníamos la política cubana de hacer dos o tres viennames, que había que hacer la guerra de guerrillas en todas partes, en América Latina, en el Caribe, en todos lados donde se pudiera, y ahí se fue gran parte del liderazgo joven de toda esa época, porque los cubanos querían que hubiese esa distracción con otros países para que le quitaran el guante a Cuba, y creó la tesis de hay que hacer dos o tres viennames. Pues nosotros lo hicimos. Entonces, de aquí, cientos y cientos de los diferentes partidos de izquierda, el PRD también, el PRD también, enviaron sus militantes a entrenarse o a Cuba. Por ejemplo, Capul, que en paz descanse, mi esposo, se entrenó en Cuba. Narciso, el PSD en gran parte se entrenó en Cuba. Y otra parte del PSD del Partido Comunista Dominicano se entrenó en Corea del Norte. Entonces, ahí estaba mi primer esposo, o sea que yo soy reincidente. A usted le gusta la guerra. Sí, ahora fue que me di cuenta. Carlos Dórez, el padre de mis tres hijas, se entrenó en Corea del Norte. Todavía, y siempre lo digo, hay uno de los camaradas nuestros, ex camarada, que tiene el dedo gordo del pie todavía frizado, porque fue en las nieves de Corea del Norte que fueron a entrenarse, ¿ok? Y quien gobernaba en esa época era Kim Il-sung, el gran héroe. Kim Il-sung. Exacto. Eso sí que Carlos contaba, que decía, mire, todo lo que digan los coreanos, ustedes dicen que sí, que sí, que sí. Para salir de esta vaina. Para terminar rápido. Ok, ok, porque no se va a ver otra forma. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque la acusación que ha hecho el actual mandatario de Corea del Norte, perdón, de Corea del Sur, a quien se le hizo, él acusó de que querían darle un golpe de Estado y por eso hizo la ley marcial. Pues él, Jong Suk, dice y dijo que eran agentes de Corea del Norte o simpatizantes de Corea del Norte, los que estaban detrás de darle el golpe de Estado. Y todo eso era falso. Julio lo explicó muy bien. ¿Cuál es la situación? Es una persona que subió hace dos años al poder, desde que subió, subió con muchísimos problemas, apenas con un 1% de más sobre el otro partido que compitió en las elecciones, un 1%. Y la verdad que plagado, dice así mismo la crónica, plagado su gobierno de problemas y escándalos tras su estrecha victoria electoral. Hasta su esposa está acusada de haber recibido una cartera, Dior, pero no solamente eso, sino que también maniobró para unas acciones dentro de una empresa y para que subieran el valor de estas, y fue sometida el valor de estas acciones, y fue sometida la justicia por la cartera y por esto. Esa es la esposa de él. Ahora mismo le está pidiendo a la oposición que si no renuncia le van a hacer un impeachment. Es un político latinoamericano cualquiera. Es un populista. Un populista. No solamente eso, sino que con el impeachment que están pidiendo, se ha vuelto a recordar, y lo que está sucediendo en Estados Unidos, con las críticas que los propios demócratas le están haciendo al presidente Biden por lo que hizo con su hijo. Todo esto es muy complicado. Se recordó, oigan esto, con respecto a Biden, la tradición apolítica del Departamento de Justicia es cuestionada por dos presidentes. La tradición apolítica, esto es el New York Times de hoy, tradición apolítica del Departamento de Justicia es cuestionada por dos presidentes. Biden dijo que su hijo había sido sometido porque era su hijo, que Hunter había sometido porque era su hijo y que fue a él que quisieron hacerle la maldad. Y Trump decía también que a él le estaban sometiendo por ser Trump y la posición que él tenía políticamente en contra, como republicano, en contra de los demócratas y de Biden. O sea, que los dos pusieron en entredicho la apoliticidad del Departamento de Justicia, que eso no se había visto nunca, ni siquiera cuando Richard Nixon, ¿ustedes se recuerdan de Richard Nixon? Cuando en el 1972 se hicieron las elecciones, vino el caso de Watergate, aquel escándalo, y en el 74 le dijeron, después que se averiguó todo, si no lo han leído vean la película, después que se averiguó todo, que sí tenía que ver Nixon con todo lo que había sucedido en Watergate, le dijeron impeachment, acusación o renuncia. Nixon renunció en el 74, que hay una foto famosa de él despidiéndose, haciendo así, la vez de la victoria, cuando subió al avión, que la gente siempre se ha preguntado de qué victoria Nixon estaba hablando, la vez de la victoria, porque se estaba yendo todo derrotado, desde el avión hizo así cuando salía. Entonces, esa es una foto famosa. Entonces, Nixon prefirió renunciar, y Ford, Jared Ford, el sustituto, le dio entonces también el indulto, y se está comparando este indulto de Biden a su hijo con el indulto de Ford a el señor. Ford Doña, que es el único presidente en la historia de Estados Unidos, sin haber sido vicepresidente y también presidente sin haber sido elegido para ninguno de los dos. Así mismo. El único. Él era el vicepresidente de Nixon, cubrió la parte que le faltaba a Nixon. No, el vicepresidente de Nixon renunció, y él era el speaker, entró como vicepresidente, y después cuando Nixon renuncia, él se hizo presidente. Se hizo presidente. Sin haber sido elegido para ninguno de los dos. La verdad que es algo bien extraño todo aquello. Pero el caso es que hoy dice el New York Times, la tradición apolítica del Departamento de Justicia es cuestionada por la actitud de los dos presidentes. Bien, entonces se le está pidiendo al coreano también o impeachment o renuncia. Esa es la situación en Corea, para añadirle más leña al fuego de todo lo que está pasando en el mundo. Trump le ofreció el puesto número dos del Pentágono. Esto es grave. Al multimillonario Stephen Feinberg. Feinberg, al igual que Lloyd Austin, que es el actual secretario de Defensa del Pentágono, es socio y tiene cuarto porque es socio de una empresa también, si usted lo puede buscar, que fabrica armamento militar, misiles, etcétera. Igual que Lloyd Austin. Entonces, al actual secretario, propuesta del secretario de Defensa, de Pete Hesed, lo más probable es que no pueda ir y que sustituya, lo sustituya, Ron DeSantis, gobernador de Florida, porque le han hecho una serie de acusaciones a Hesed de que maltrata a las mujeres, de que es alcohólico, etcétera. Y ayer pasó un día muy malo hablando sobre esto. Y puede ser que ya no sea el candidato, sino que vaya Ron DeSantis. Otra de las cuestiones, ya más rápidamente para terminarle, es que le dice, Zelensky vuelve y dice, hágame miembro de la OTAN. Hasta Ruth, el actual director de la OTAN, ni siquiera le está haciendo mucho caso a Zelensky y no quieren hacerlo ahora ellos, los países que lo han respaldado, miembro de la OTAN. Finalmente, Bloomberg dice, ese muchacho va a tener que tener cuidado porque lo van a mandar a matar, es otro Kennedy. Bloomberg dice que Kennedy, Robert Kennedy Jr., sería más que peligroso como secretario de salud. Los laboratorios norteamericanos que son al igual que la parte militar, la parte de la salud, los laboratorios, los que deciden la política en Estados Unidos, no quieren que Robert Kennedy, porque es antivacuna, etcétera, etcétera, sea el secretario de salud. Ya lo están diciendo. Bloomberg dice, Kennedy sería más que peligroso como secretario de salud. Gracias Julio. 7.52 minutos. Buenos días, Manuel. Buenos días, maestro.